Si ya te suscribiste al canal, activa la campana de notificaciones para que así te enteres cada vez que suba un video nuevo y de esta forma no te vas a perder de nada. Como cualquier otro día me dispuse a navegar por las redes para pasar el rato y cuando iba viendo cosas de Halloween me topé con esta imagen. Y entonces decidí ver de qué se trataba. Y era cerca de un rumor del 2014 de que McDonald's estaba ofreciendo una tabla o hija en su Happy Meal. Obviamente una marca de esa magnitud no se atrevería a arriesgar su reputación por algo como esto. Así que mires por donde lo mires, es falso. La actriz Amy Bruni había publicado en Facebook esta imagen junto a un texto que decía así. Estamos entusiasmados con la Happy Meal de McDonald's de este año. Pero para aquellos que se preocupan por el futuro de nuestros niños es posible que quieran marchar con antorchas directamente a Toys R Us, Walmart, Target, etc. Todos venden de la huija, millones de ellas al año, a cualquiera que quiera uno. Diciendo así, que si se van a preocupar por qué McDonald's hiciera algo como esto, ¿por qué no lo harían con otras marcas? Con otras empresas de juguetes que venden estas tablas a cualquiera. Y así se sigue armando el revuelo entre padres y esta actriz. Pero en fin, esta imagen del supuesto Happy Meal de Halloween no es la única ya que el mismo artista que la hizo creó varias como la del exorcista de Chucky, entre otras más iconos del terror y del cine. Con el propósito de mostrar que si hubieran este tipo de juguetes, no solo los niños irían a McDonald's para adquirir una cajita feliz. Luego de haber visto todo esto, me pregunté si esta empresa había hecho una edición de Halloween realmente buena y la verdad es que sí. Todo comenzó en 1986 con este trío. El éxito salvaje y la promoción garantizó repeticiones y, por supuesto, este es uno de los pocos juguetes que McDonald's repitió en los años siguientes. Repartidos en el resto de los años 80 y en los 90, donde se fueron cambiando los diseños de algunos de estos baldes. ¿Y se podían ver algunos con diseño de bruja o fantasma? Pero todo el mundo le tiene un cariño especial a los clásicos de siempre, al trío con el que comenzó todo. Entrando ya en el 2000, estos baldes fueron cambiados drásticamente, poniéndoles personajes de otra propiedad, como lo fue Scooby-Doo en 2012 o Monster High en 2014. Y digamos que no tuvieron el éxito que se buscaba. El año anterior se lanzó la edición de Eslaranglavas a Charlie Brown, y esa al menos tuvo una buena aceptación. Mucha gente que pudo conocer la colección original de estos baldes de Halloween, suplican que vuelvan, ya que la nostalgia a veces les puede dar a las personas. Y no hay que negarlo que aunque ahora parece una idea simple, la de tres baldes naranjas de Halloween, en su momento fueron un gran éxito. Como dije, ya que estos fueron relanzados y se les dio todo tipo de uso, además del que se les dio originalmente, para guardar caramelos. También se los usaba para guardar juguetes o cubos de Lego, además de que aquellos que han crecido con estas colecciones originales, las usan como decoración y hasta da un toque vintage. Yo no recuerdo haber tenido uno de la colección original, porque básicamente no había nacido, pero sí que aquellos que viven en Estados Unidos y algunos países de Europa, pudieron tener esta increíble colección, que por más que fuera simple, triunfó. Y no te desanimes si es que querés una de estas, ya que por Ebay y Amazon se las consiguen por muy buen precio. Y nada más por mi parte, si te gustó el video, agradecería que le dieras un me gusta, que te suscribas si todavía no lo hiciste, que me sigas en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy WittyFran y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!